Gracias a todos. Mi madre y mi padre me han hecho mucho más de hoy. Me he visto un momento en el que me he visto. Me he visto un momento más tarde. Y me he visto un momento a los que me han recibido. Eun Hie nació en 1991 en el seno de una familia realmente pobre. De hecho sus padres tenían una discapacidad cada uno de ellos. Lo que hacía que ganasen una pequeña ayuda de 450 dólares al mes por esa discapacidad. Sin embargo y a pesar de que estaban durmiendo todos bajo un mismo techo en lo que se llama un one room. Que es una habitación pequeña en la que hay tanto dormitorio como baño como la cocina. Pues Eun Hie se encargaba de absolutamente todo. De hecho cuidaba de la casa. Estaba estudiando también. Y cuidaba de sus padres. Lo que le hacía que tuviera un punto de madurez que no tenían la gran mayoría de chicos de su misma edad. Ante esta situación tan desafortunada. En 2012 un programa de televisión realmente muy conocido. Por ayudar a familias que estaban en problemas económicos o en problemas sociales. Llamado Love House decidió invitar a Eun Hie a su programa. Eun Hie explicó su situación en ese programa. Y eso hizo que una gran mayoría de los espectadores empatizaran con Eun Hie. Y decidieran dar sus aportaciones económicas al programa. Debido a esas aportaciones económicas. El programa consiguió no solo ayudar a Eun Hie y a su familia. Sino que también pudieron llegar incluso a construir una casa completamente nueva para esta familia. Lee se puso realmente muy feliz una vez vio su nueva habitación. Y declaró que ella también en un futuro cuando ganase un poquito de dinero. Que quería ayudar a otras familias necesitadas. Para que estas personas sintieran esa misma felicidad que había tenido ella al recibir su nueva casa. Sus palabras conmovieron completamente a todos los espectadores y a una gran parte de la sociedad coreana. Que la veían como un ángel. Era como una persona caída del cielo que no solo tenía tiempo para estudiar. Sino que también dedicaba muchísimo tiempo en el cuidado de sus padres. Lo que demostraba su amor por ellos. Tras su paso por el programa a los 18 años conoció a un chico. Se enamoró de él. Empezaron a tener una relación y ella quedó embarazada. Sin embargo la tragedia empezaría aquí cuando su novio falleció en un accidente de coche. Dejándola a ella como madre soltera. Hay que decir que Lee era una chica que no tenía demasiado dinero. Porque sus trabajos eran temporales. Y ante la imposibilidad de cuidar sola a su hija. Decidió llevarla a que su madre la cuidase. Tras un tiempo conoció a otro chico con el que empezó una nueva relación. Pero nuevamente la desgracia cayó cuando mientras estaban buceando su novio falleció. Tras un tiempo en depresión y gracias a sus padres consiguió rehacerse. Y sus padres la convencieron para que enviase currículum a varios lugares. De los cuales una de las empresas más importantes de IMASD de Corea. Decidió hacerle una entrevista y contratarla. Fue allí cuando conoció a Yoon Sang-yeop. Un hombre de 8 años mayor que ella. Lee y Yoon empezaron a entablar una relación que fue a más. Empezaron a salir juntos hasta que en 2016 se casaron. De hecho según varias fuentes. La razón por la que hubo ese matrimonio al que no asistieron demasiada gente. Fue la primera porque Yoon quería ayudar económicamente a Lee. Después de haberla visto en el programa de televisión. Y la segunda razón era porque realmente amaba mucho a Lee. De hecho incluso hubo un momento en el que decidió adoptar legalmente a la hija de Lee. Yoon era una persona que ganaba bastante dinero. Alrededor de 50.000 euros al año. Lo cual pues estaba muy por encima de la media de un trabajador de una empresa normal. Sin embargo también tenía que trabajar muchísimo. Es bastante habitual que en Corea una vez una pareja sea casado. La mujer deje su trabajo y se dedique exclusivamente a las labores del hogar. A lo que sería la economía del hogar y también al cuidado de sus hijos y de la casa. Sin embargo lo que no era tan común era que los dos estuvieran viviendo completamente por separado. En Corea hay un concepto que se llama chumal bubu. Y que básicamente se centra en la idea de que la pareja suele vivir por separado. Porque el marido tiene que trabajar tanto que no tiene tiempo de volver a casa. Y la mujer pues simplemente se dedica a las tareas de casa. Es por eso que Yoon se pasaba gran parte de su tiempo trabajando. Mientras que Lee estaba viviendo en casa. Sin embargo Lee no vivía sola. Y es que Lee estaba teniendo una de sus aventuras con uno de sus amigos llamado Cho Hyun-tsu. Hasta este punto no se sabe si el marido sabía algo de esta aventura o no sabía nada. Su forma de compartir la economía era bastante peculiar. Puesto que Yoon ganaba una gran cantidad de dinero. Pero solo le daba a Lee la parte necesaria para los gastos de casa. Para los gastos de la luz, agua, gas, etc. Para comida y para el cuidado del niño y de la casa. Además Lee también era la encargada de pagar las facturas. Aunque Lee estaba realmente ganando la parte suficiente como para ir viviendo. Lee no estuvo gestionando correctamente todo lo que recibía de su marido Yoon. Eso hizo que Yoon empezase a tener pérdidas y empezase a perder realmente mucho dinero. Se llegó a tal punto que Yoon terminó mandándole un mensaje un día por la noche a su esposa. Pidiéndole 10.000 wones, unos 8 dólares, 8 o 9 dólares. Para así poder comer un poco. Con todo, Lee siempre estaba poniendo excusas para no darle ese dinero que realmente le pertenecía a Yoon. Cuando se casaron, Lee y Yoon inscribieron una póliza de seguro de vida de Yoon. Yoon que era de alrededor de 650.000 dólares. Precisamente por eso, Yoon en caso de fallecer, pasaría todo a Lee. Lee, viendo que Yoon estaba teniendo problemas económicos. Y pensando también que la situación de Yoon no iba a solucionarse. Empezó a pensar que quizás en caso de fallecer, su marido podía llegar a ganar esa cantidad de la póliza de seguros. La idea de ganar la póliza de seguros hizo que tanto ella como su amante Cho empezaran a planear la muerte de su marido. El primer intento de acabar con la vida de su marido llegó durante unas vacaciones. Mientras estaban en una casa en la que Lee propuso cocinar una sopa de pescado a la que añadió un poco de veneno de pez globo. Con todo, no fue suficiente y no consiguió acabar con la vida de su marido. Sin embargo, todo cambiaría el 30 de junio de 2019. Lee, Yoon, Cho y cuatro amigos más decidieron ir a un lago en Gapyeong. Gapyeong es un lugar muy turístico, es un lugar que todos los coreanos conocen. Porque hay tanto montañas, hay lagos, hay cascadas. Es un lugar perfecto para realizar deportes de aventuras. Y pues habitualmente suelen ir muchos coreanos a esa zona. Mientras estaban allí pasándolo bien, pues todos decidieron bañarse en el arroyo. Sin embargo, Yoon era una persona que no sabía nadar, con lo cual decidió ir a la zona menos profunda del arroyo con un flotador. Mientras estaba allí descansando Cho, el amante de Lee, decidió interactuar, hacerle como una pequeña broma a Yoon, empujándole el flotador hacia la zona más profunda. Yoon se lo tomó realmente muy mal, se enfadó con Cho y allí empezó una pequeña discusión que simplemente quedó en palabras. Con el ambiente ya mucho más tranquilo, ya caída la noche, el resto de amigos están todos descansando y Cho y Yoon empiezan a ver una posible solución para acabar con la vida de su marido. Por la noche y mientras sus amigos están en la tienda de campaña descansando, tanto Cho como Lee deciden invitar a Yoon a una zona donde hay una cascada, una zona del arroyo en la que hay una cascada, y le dicen que no se preocupen, que van a cuidar de Yoon y que podían saltar y que vayan juntos a saltar y a nadar un poco en el arroyo. Al principio Yoon se niega porque realmente pues él no sabía nadar, sin embargo tanto Cho como Lee logran convencerlo diciéndole que se ponga un flotador y con el flotador no habrá ningún problema. Tras convencerlo, Lee y Cho saltan por la cascada hacia el arroyo, seguidamente de Yoon. Yoon. Cuando Yoon toca el agua se escucha un grito realmente muy fuerte que despierta a sus compañeros que estaban en la tienda de campaña y tras pasar alrededor de 5 minutos uno de sus compañeros que estaba en la tienda de campaña llega al lago, a la zona de la cascada, empieza a nadar e intenta sacar a Yoon del agua. Sin embargo, Yoon ya había fallecido. Tras el intento de ayuda por parte de Hyun-soo, este chico amigo de ellos, el resto de compañeros llama a la ambulancia. Llegados a este punto hay dos teorías. La primera de ellas dice que tanto Lee como Cho no llegaron a ayudar a Yoon y la otra dice que eso fue deliberado, que ellos se quedaron parados viendo que él se estaba ahogando con lo cual pues eso hubiera realmente sido un asesinato. Finalmente la policía dijo que fue un accidente y eso pues básicamente se quedó en nada. 5 meses después, el 11 de noviembre de 2019, la compañía de seguros de Yoon recibe una llamada de Lee. Lee pensó que tras 5 meses la compañía de seguros no se preguntaría demasiadas cosas y que podría recibir rápidamente el dinero. Sin embargo, la compañía de seguros se negó a darle ese dinero. Y es que la compañía de seguros dijo que realmente no estaba segura de lo que había sucedido, que aún se estaba investigando lo que estaba pasando y que hasta que no se supiera exactamente lo sucedido no daría ese dinero. Lee completamente frustrada decidió llamar a uno de los programas de más audiencias sobre sucesos de Corea del Sur llamado Igoshi Algo Shibta y allí expuso su situación con el tema del seguro y con lo que sería la agencia para intentar cobrar la póliza de seguros lo más antes posible. Con todo, esa emisión no se llegó a publicar nunca, nunca salió en antena porque ese suceso aún estaba siendo investigado y de hecho pues no se podía publicar nada que aún estuviera bajo investigación. Finalmente, en noviembre de 2021 llegó una resolución en la que decía que realmente tanto Lee como Cho podían haber hecho algo más para salvar la vida de Yoon y se les declaró culpables. Finalmente, se declararon culpables de asesinato, intento de asesinato e intento de saltarse la ley especial para la prevención de fraude de seguros. Tras una primera investigación el 13 de diciembre de 2021, tanto Lee como Cho desaparecieron. Tras unos meses desaparecidos, la policía decidió declarar en búsqueda y captura a la pareja por lo que todos sus datos personales aparecieron en las televisiones. Durante esa investigación y esa búsqueda y captura la policía decidió interrogar al padre. Tras ver la imagen de su hija en televisión, el padre de Lee decidió contactar con la policía. En una primera instancia, la policía intentó convencer al padre de Lee para que convenciera a su hija de entregarse. Sin embargo, ante la negativa de Lee de entregarse a la policía, eso hizo que el padre de Lee diera el número de apartamento donde estaban viviendo la pareja. La policía junto con el padre de Lee llegó a un edificio residencial de Goyang y tras comprobar el número de apartamento que se les había dado, entraron dentro y encontraron a la pareja sentados. La pareja no ofreció ningún tipo de resistencia y terminaron siendo capturadas. Y muchos de vosotros estaréis preguntando, finalmente, ¿cómo ha terminado el caso? Bueno, pues es tan reciente que aún no ha salido ninguna sentencia, aún están detenidos, se está esperando el juicio y por ahora no se sabe cuáles son los cargos y cuál será la sentencia final que van a recibir. Así que nada chicos, yo si encuentro alguna nueva información os la voy a dejar abajo en la descripción o en algún comentario. Este es un caso realmente reciente, hay mucha información, hay muchas cosas por explicar. Seguramente en el futuro van a salir muchos más detalles y bueno, pues ya os los iré contando. Yo espero que os haya gustado, si os ha gustado le podéis dar al like que siempre me ayuda a crear nuevo contenido y a mantener este humilde canal. Nosotros nos vemos en el próximo caso. Un besazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!